La úlcera varicosa es una herida a nivel del miembro inferior que se encuentra ubicado en la cara interna del tobillo, extremadamente dolorosa, que en ciertas ocasiones aparece por debajo de una varice o tiene por encima una rena que la alimenta o que aparece fundamentalmente después de un pequeño golpe o algún tipo de lesión del perrito, del banco, de la cama que acercó la pierna de esta área y hizo que la piel se lesione. Esta lesión hace que se abra una herida y esta herida comienza con lo que denominamos nosotros una úlcera varicosa. Esta pequeña herida no se cierra, comienza a ocasionar pérdida de líquido, comienza teniendo dolor, comienza a salir líquido, se enrojece, se infecta y comienza a complicarse. La úlcera varicosa presenta el problema de que es muy dolorosa por las noches, no le deja descansar al paciente, realmente lo tiene muy golpeado y no se cura. Por más de que realice o tome los antibióticos normales, maneje con antiinflamatorios, el dolor no cesa y la herida persiste. Entonces si tu familia o si vos tenés una herida y la herida no cierra y tenés una vena cerca o una varice cerca, necesitas seguir estos tips que recomendamos. Elevar la pierna por encima del corazón dos veces al día por dos horas. Limpiar la herida simplemente con suero estéril o con agua limpia, procurar de que se mantenga húmeda la herida y que no colocarle ningún tipo de crema que la pueda lesionar más. Procurar de cuando sale secreción, limpiarla con un algodón simple y a continuación consultar con el médico para que te dé las recomendaciones de la medicación que necesitas tomar en relación a la gravedad de la vena o del problema que tengas. Si seguís estos consejos, elevar la pierna por arriba, consultar con tu médico, hacer la limpieza adecuada, la úlcera va a mejorar, el dolor va a eliminarse y tu úlcera se va a cerrar. Que tengas un muy buen día y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.